El CAFAJU viene a cumplir una función muy importante, toda vez que lo que hacen es rescatar, recuperar animales silvestres que acá son atendidos, siempre cuidando la impronta cultural y de hábitat de los animales para que puedan volver al lugar donde siempre habitan. Así que bueno, hoy me tocó liberar un halcón, me tocó, bueno, hay una osa de melera que no la hemos visto, pero que la van a llevar a su lugar de origen, que es acá nomás, cerca en Monterrico, hay tres gatos del monte también que van a ser liberados en su lugar, ahí explicó uno de los técnicos todo lo que tuvieron que hacer para, bueno, curarlos primero, ¿no? Ponerlos en condiciones y que puedan volver a su hábitat. La idea es, bueno, establecer acá alguna infraestructura básica para proteger, para cuidarlos y para devolverlos a su hábitat.